Música ¿Me escuchas? ¡Me escuchas! ¿Me oyes? ¿Me sientes? ¡Está ahí en el tamborón! ¡Me escuchas, Dios mío! ¡Dale, anywhere! ¡Dale, anywhere! ¡Dale! ¡Dale! ¡Suscríbete! 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 ¡Y cantar la mejor canción a la vez! ¡Sí! ¡Suscríbete! Voy a patrocinar un reto Me puede dar... ¡20 dólares! Ya vamos a seleccionar el reto entonces tenga que lo puedan estos 20 dólares van a ser suyo si usted se lo gana pero si hay otro retador se lo puede quitar a usted hasta que ya no haya retos de cantar no de lo que sea ese reto de cualquier cosa ahorita si nadie no reto usted ahorita pero voy a decirlo ya entonces cualquier reto